hola hola espero estén bien saludos muchas bendiciones éxitos a caudales y muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas estimados suscriptores a orientación yoruba su canal favorito de youtube quien tiene el inmenso placer de hablarles de paima lópez agón y urmila y cafá quien a través del segmento creciendo a través de ifa estaremos ampliando detalles estaremos replegando reflexiones las cuales nos sirven en nuestro día a día para mejorar nuestra calidad de vida les tengo una pequeña interrogante en más de una ocasión siempre nos ha tocado inconvenientes con personas habladoras personas que viven pendiente de un chisme el chisme que mal pero mal mal requete mal enemigo tenemos detrás de un chisme siempre vienen situaciones engorrosas mentiras difamaciones cosas que no tienen nada que ver con la realidad hoy nuestra reflexión va basada en eso escuchen con atención y los invito una vez que plasme yo la reflexión que la escuchen los invito a que dejen sus comentarios bien los mismos indiquen que aprendieron de la misma la vida tuya y la vida ajena dicen las buenas lenguas que así como tu vida es única de igual forma es tu camino tu aprendizaje en su propio tiempo y forma sin compararte con nadie por ello no te afanes ni te angusties por saber quién va más rápido quién triunfa más quién tiene más olvídate de ello y concéntrate sólo en tu propia vida en tu propia esencia no tengas una actitud crítica no hay carrera que ganar todos estamos en nuestro momento perfecto aprendiendo y comprendiendo las lecciones que nos proporciona la vida tú en tus tiempos y los demás en el de ellos vive tu vida disfrútala como el mejor de los regalos brilla con tu propia luz sin opacar a los demás aún en medio de cualquier oscuridad sé tú mismo o sé tú misma sin compararte con nadie sólo sé tú mismo posee tú misma desde la aceptación y la gratitud ya incluso se ha cortado tela en cantidades industriales de lo mucho que se dice cuando se presenta el chisme se dice que el chisme es malo negativo desleal inequívoco que conjuga los oes y lo inusual de las mentes absurdas que desean lo peor a sus semejantes en la vasta filosofía de ifá hay muchas referencias que hablan sobre el chisme las malas lenguas los que inventan y ponen más de la cuenta por ejemplo en el orden hoy ecu tecunda cita lo siguiente oído que escucha todas las lenguas trastorna la cabeza y otro en el orden bombarame y que cita lo siguiente una buena lengua salva un pueblo y una mala lengua puede llegar a destruirlo ante todo lo antes expuesto dicen las buenas lenguas que el chisme muere cuando llega a oídos de una persona inteligente piense bien el chisme muere cuando llega a oídos de una persona inteligente qué importante es esta frase ese es el precisamente eso precisamente es el llamado que hoy enfatizo para que seas esa persona madura inteligente y segura de ti mismo y no te enredes con lo que digan o dejen de decir sobre ti tú más que en cualquier otro te conoces a ti mismo no pierdas el tiempo con las malas lenguas espero les haya gustado mi reflexión que les haya dejado un mensaje óptimo y de digno los invito a dejar sus comentarios les invito a dejar sus like como también al que no está suscrito al canal orientación yoruba que lo haga y sea partícipe de nuevas enseñanzas de nuevos aprendizajes es muy fácil simplemente activando la campanita que tienes al lado derecho y serás notificado de todo el contenido que se suba progresivamente al canal me despido no sin antes indicarle que lo propio lo ideal es hacer el bien sin mirar a quien será hasta una nueva oportunidad y boruboya y borucheche las curas de la zona de ellos así como una senhora mayor es el número másongas a laégada de tan lunas loSee que ce los causes a tomar probabilidad con una zona que no se sibling tras lったстав principal de los ángeles aport survives н Zero y Empreses